Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy realizaremos una práctica guiada de meditación. Así que sean todos bienvenidos a este nuevo tema, a esta conferencia que tiene como propósito enseñarnos cómo realizar una meditación reflexiva, una práctica que nos va a ayudar bastante en el trabajo de la muerte psicológica, ya que así como lo decía el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día, debemos entender que el pan es la sabiduría, o sea que todos los días tenemos que buscar recuperar y adquirir esa sabiduría, y por eso es tan importante que todos los días meditemos. El día de hoy realizaremos una práctica de meditación reflexiva muy sencilla, para que cada uno de nosotros aprenda cómo se realiza esta práctica tan maravillosa. Así que bienvenidos a esta conferencia, a este tema, a esta pequeña práctica de meditación reflexiva. Es bueno que sepamos que en el curso de conocimiento a sí mismo, vamos a estudiar varias veces diferentes técnicas de meditación, y hoy, como esta semana, la semana pasada, hablamos un poco sobre la meditación reflexiva, pues no queríamos dejar pasar una semana sin darle la importancia a esta práctica. Por eso queremos realizar con ustedes el día de hoy una práctica de meditación reflexiva. Espero que se dediquen un poco de tiempo a ustedes mismos, se regalen un poco de tiempo a ustedes mismos para poder realizar esta práctica tan maravillosa. Así que bienvenidos, bienvenidos a todos, por acá está Orlando Pereira, acompañándonos. Hola Orlando, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenidas a todas las personas que poco a poco se siguen sumando. En este momento estamos compartiendo la información en algunos grupos de WhatsApp, les ruego que nos tengan un poquitico de paciencia, mientras logramos compartir con todas las personas que están en diferentes grupos de WhatsApp esta información y así todos podemos realizar esta práctica tan pero tan interesante. También el motivo de hablar un poco sobre esta práctica es solucionar algunas inquietudes que de pronto puedan llegar a surgir con relación a esta práctica. Entonces, bueno, bienvenidos, bienvenidos a esta conferencia de conocimiento de sí mismo. Bueno, aunque más que una conferencia va a ser una práctica guiada en la medida que nosotros vamos estudiando. Estos temas vamos a ir profundizando cada vez más sobre nuestra psicología y algo muy interesante es que nos vamos a terminarlo volviendo cada vez más independientes. Cada vez nosotros mismos vamos a sacar nuestras propias conclusiones y eso es muy importante en el proceso del conocerse a sí mismo. ¿Listo? Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que poco a poco se siguen sumando, les estaba comentando que el día de hoy realizaremos una práctica de meditación reflexiva juntos para que estén acompañándonos. Iván por acá nos acompaña, nos dice, justo tengo una pregunta de ese tema, me cuesta mucho reconstruir la escena de ira, imagino muy poco, pero si es lujuria me imagino mejor. ¿Qué hacer? Bueno, Iván, ya que estamos esperando, podemos ir resolviendo estas inquietudes que tengan sobre la meditación. Bueno, Iván, cuando te quede difícil reconstruir una escena, puede ser de orgullo, de ansiedad, lo que tienes que hacer es tratar de escribir la escena. A mí me sirve mucho, cuando la escena es un poco confuso, trato de reconstruir o de escribirla, puede ser en una agenda o en una nota de tu celular, donde tú quieras, y empiezas a escribir, estaba en tal lugar, estaba tranquilo, y llegó tal persona, me dijo tal cosa, y empiezas a escribir lo que pensaste y sentiste, y lo que hiciste, entonces pensé, este pendejo que se cree, sentí en mi emoción tal cosa, luego en mis hombros, y después le grité, cállese, no me joda, y entonces empiezas a escribir todo eso, esta persona me respondió, a mí me calla tal no sé qué, y empezó una controversia, qué dije, qué pensé, y empiezas a escribirlo todo, desde el inicio, soy como estabas, el nudo, que es el momento grosso, donde se da la situación, y por último el desenlace, en que terminó, me fui al lugar, tiré la puerta, me fui de ese sitio, no pagué, si pagué, pagué mala gana, bueno, lo que haya sido, ¿listo? Entonces, es así, es así de sencillo, bueno, es fácil decirlo, ¿no? Pero lo mejor que puedes hacer es eso, es si tienes un problema al reconstruir la escena, escríbela, y una vez la escribas, cada vez que vuelves a, por ejemplo, yo lo hago de esta forma, cuando se me dificulta la escena, entonces, cada vez que voy a reflexionar algo, vuelvo y la leo, y mientras la leo, entonces ahí vuelvo y recuerdo, y cada vez que la voy leyendo y la voy repasando, porque hay que hacer eso varias veces para poder comprender esa situación, entonces, logramos, poco a poco se empieza a activar esa capacidad de recuerdo, que es una parte del ser, que se llama el Kaon, el que anotó cada una de las cosas que sucedieron ahí, y esa parte se activa y nos permite, pues, ir soltando los detalles que necesitamos ir comprendiendo para poder eliminarlos, ¿listo? Entonces, ese es el trabajito que nosotros vamos a hacer, entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, muy bien, bienvenidas a todas las personas que se siguen uniendo, como les estaba comentando, vamos a realizar una práctica de meditación reflexiva, creo que ya compartieron en los grupos, si no estoy mal, déjenme, por favor, revisó acá un segundito, si ya se compartió, sí, efectivamente, ya compartimos en todos los grupos, ahora sí, entonces, vamos a empezar este tema tan maravilloso, bueno, me faltan algunos grupos, que se están compartiendo en este momento. Muy bien, por acá saludo a Eriber, a Emilce, que también, como siempre, nos acompaña, Eriberto también nos dice buenas noches, bueno, muy buenas noches, don Eriberto, bienvenidas a todas las personas que nos siguen acompañando en este momento, en las conferencias de conocimiento de sí mismo. Entonces, bueno, bienvenidos a esta práctica guiada de meditación reflexiva. Espérenme un segundito, comparto acá en algunos grupos que nos hizo falta compartir, y ya empezamos este tema tan importante, tan interesante, para el trabajo de la muerte psicológica. Recuerden que hoy vamos a profundizar un poco sobre el factor de la muerte psicológica. ¿Listo? Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar a estudiar este tema. Vamos hoy a dedicarnos a comprender detalles, cómo lograr comprender detalles a través de la meditación. José Mendoza también por acá nos saluda, también un placer para mí saludarte, José, Víctor también acompañándonos, bienvenidos. Bienvenidos a esta transmisión, a esta conferencia de conocimiento de sí mismo. Bueno, entonces, ahora sí, como les iba comentando, vamos a hacer una práctica de meditación reflexiva. El objetivo de la meditación es aprender a alcanzar sabiduría. El medio para lograr alcanzar sabiduría es la meditación. Por lo general nosotros meditamos y empezamos a comprender cosas que antes no sabía. Esta sabiduría no la vamos a encontrar en libros, sino la vamos a encontrar en nuestro propio mundo interior. Vamos a aprender a concentrarnos en nuestro propio corazón y vamos a aprender a lograr un proceso reflexivo para que la sabiduría que se encuentra acá en los centros superiores, acá en la séptima dimensión está la sabiduría, baje al corazón. Entonces, si empezamos a hacer este ejercicio bien, vamos a empezar a sentir como una sensación de como cuando uno deduce algo, como que con razón. Entonces, eso es muy bonito y ese proceso que nosotros vamos a ir adquiriendo a través de la meditación nos va a ayudar a comprender. Cuando uno comprende los defectos psicológicos, entonces eso deja a uno de molestarlo tanto. Pero cuando no hay esas comprensiones, los defectos nos siguen molestando hasta que lleguemos a comprender lo que necesitamos comprender. Es como cuando uno tiene una piedrita en un zapato y uno sigue caminando y le sigue molestando. Así son los defectos. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una preocupación hasta que no elimine ese defecto que lo hace preocupar, uno seguirá con esa situación. En la lujuria pasa lo mismo. Una persona está buscando alcanzar la castidad, no lo ha logrado y es porque hay algo que le hace falta comprender. Por eso hoy vamos a aprender una técnica para descubrir esos detalles, esos detalles que vale la pena que cada uno de nosotros analice y que le permita llegar a ese proceso de reflexión. Bueno, el objetivo de la meditación, hablemos un poquito de eso. Pues los objetivos de esta meditación es que nosotros empecemos a hacer cambios, cambios radicales y estos cambios van a ser graduales. Esos cambios se van a ir dando porque en la medida que vamos eliminando estos defectos, ellos van a ir perdiendo voluntad. Es lo primero que va a ir sucediendo. Por ejemplo, si empezamos a meditar un defecto sobre la masturbación, al empezar a descubrir los detalles, las consecuencias, entonces empieza a perder voluntad. Luego empieza uno a comprender cómo eso lo molestaba en la mente hasta que llega un momento donde el defecto ha sido comprendido y desaparece el deseo. Recuerden que todos los defectos nos manipulan a través de los deseos. Si es de pronto el deseo de consumir una droga, por ejemplo la marihuana o el cigarrillo o el alcohol, pues en la medida que uno va meditando y meditando y meditando y meditando, los va eliminando y el deseo, la ansiedad empieza a desaparecer. Y en la medida que va desapareciendo vamos adquiriendo luz, 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 luz y voluntad. Entonces, por eso esto es una práctica tan interesante, tan bonita, que como les iba comentando al inicio, hay que hacerla todos los días. Ese es el famoso pan nuestro de cada día. Muchas personas creen que el pan hace referencia a la comida, pero verdaderamente hace referencia a la sabiduría. Todos los días debemos comprender algo, por pequeño que sea. Y para eso vamos a utilizar esta técnica de la meditación. Para las personas que pronto no saben cómo se meditan, no hay problema. Hoy vamos a hacer una pequeña explicación, pero les voy adelantando que la base de la meditación es la reconstrucción de escenas vividas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando voy a meditar tengo que analizar en el libro de mi vida, en el libro de las cosas que me han pasado, qué errores quiero solucionar. Por ejemplo, si quisiera eliminar mi defecto celoso, tendría que reconstruir una escena donde sentí celos, donde de pronto mi pareja estaba hablando de forma muy confianzuda con alguien, se reían, me sacaban de la conversación y en ese momento, entonces sentí los celos. Entonces, tengo que reconstruir esa escena tal como pasó, qué sentí, qué pensé, mis acciones, y de ahí voy a empezar a sacar sabiduría. ¿Listo? Si por ejemplo voy a eliminar un detalle del mal genio de la ira, entonces de igual forma, tengo que reconstruir una escena donde se me salió el mal genio. Pongamos otro ejemplo, digamos que voy a eliminar un detalle de la ira, entonces recuerdo que cuando estaba paseando mi mascota, alguien intentó golpear a mi mascota y en ese momento se me salió el defecto de la ira, sentí rabia, sentí que iba a explotar, le dije a la persona que respete, estuvimos una controversia, y ahí entonces yo empiezo a recortar esa escena hasta que salí de esa situación. Entonces ahí salió ese yo y va a ser material didáctico maravilloso. Si voy a eliminar de pronto un defecto lujurioso, pues tendré que reconstruir una escena donde se movió el defecto lujurioso. Si por ejemplo es la pornografía, entonces tendré que reconstruir una escena donde vi pornografía, tal como pasó. Si fue una escena, ver pornografía a través de un celular, un internet, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que llegó? ¿Cómo fue que hice clic? ¿Cómo me asusté? ¿Cómo me sentí morboso? ¿Cómo después de eso sentí deseo de la masturbación? Entonces, eso va a ser muy importante, porque para eso es que nosotros ya hemos cometido errores, para aprender a reconstruir, y de cada error que nosotros hemos cometido, vamos a poder sacar mucha sabiduría. Una de las primeras recomendaciones, antes ya de empezar la práctica, es que nosotros, al reconstruir una escena, no nos vamos a identificar con la escena. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir no identificarse con la escena? Que nosotros nos vamos a dividir en algo que nosotros vamos a llamar observador y observado. ¿Qué quiere decir esto de dividirse entre observador y observado? Que nosotros vamos a mirar, como de pronto lo vemos acá en la gráfica, nosotros nos vamos a ver como si estuviéramos en una cámara, mirando el error que nosotros cometimos. O sea, como si estuviéramos mirando una cámara de vigilancia, ese sería el observador, y nosotros estamos mirando acá al delincuente, nosotros nos vamos a ver como delincuentes. ¿Listo? En este caso, el delincuente es ese error que necesitamos empezar a corregir. Entonces, eso va a ser muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Una vez ya estamos en ese proceso, esto como de división, la idea es que no debemos justificarnos, porque el defecto ahí va a aparecer, pero ¿cómo quiere que no sienta celos y mire lo que está pasando? No, los celos es un error y no debemos identificarnos. pero ¿cómo quiere que no sienta iras y casi golpea a mi mascota? No, la ira es un defecto y si yo me auto realizar no debo sentir ira nunca, por ninguna razón. En ese proceso, cuando los defectos no quieren morir, van a echarle la culpa a otros. Entonces, cuando nosotros vamos a meditar, no debemos culpar a otros de lo que está sucediendo, porque debemos entender que la crítica es un defecto que inmediatamente duerme una facultad de la conciencia que se encuentra acá en el centro emocional superior que se llama juicio crítico. Y el juicio crítico es el que nos permite comprender cada uno de nuestros errores. Entonces, cuando vamos a meditar, tenemos que tener mucho cuidado con la crítica, porque apenas empecemos a criticar, ahí se va a dormir. No, no vamos a criticar a los demás, vamos a juzgarnos a nosotros despiadadamente. En la medida en que uno vaya reconociendo sus propios errores, más fácil va a llegar el proceso de la sabiduría. Listo, bueno, algo también muy importante ya para empezar la práctica es que estos ejercicios no hay que hacerlos un solo día y ya. Y pensar que con una meditación de media hora y una hora ya vamos a llegar a comprender un error. No, esto no se debe hacer así. Es un proceso que uno tiene que repetir diariamente varias veces al día. Muchas veces uno tiene que reconstruir la misma escena varias veces al día hasta que lo logre solucionar. Por ejemplo, si queremos eliminar el defecto de la polución tendríamos que reconstruir la escena que de pronto nos hizo caer en una polución varias veces hasta que llegue un momento donde se haya solucionado ese error, ese efecto. ¿Listo? Entonces, ahora sí, entonces vamos a empezar, vamos a hacer una práctica de meditación reflexiva. Para empezar esta práctica de meditación reflexiva o antes de empezar les sugiero que cada uno de nosotros tenga en este momento claro cuál es el defecto que van a meditar desde ya desde este momento que lo tengas muy claro algunos no voy a meditar este yo de lujuria otros voy a meditar este yo iracundo voy a meditar el yo de la pornografía voy a meditar sobre las caídas sexuales sobre el miedo al sexo sobre la impotencia sexual bueno lo que nosotros queramos empezar a meditar una de las una de las pistas que de pronto nos da la divinidad es que a través de los sueños muchas veces nos indican que debemos trabajar y por ejemplo tenemos sueños muy constantes de que estamos adulterando pues hay que meditar sobre la adulteria entonces uno tiene que reconstruir una escena donde haya adulterado o donde haya querido adulterar de pronto había alguien muy simpática muy linda y nosotros empezamos a coquetearle a esa persona de pronto no se dio porque no se las cosas pero ahí apareció entonces podría reconstruir esa escena para estudiar mi yo adultero o si alguna vez he caído en adulterio pues tengo que recordar esa escena otras personas de pronto tienen muchos sueños relacionados con peleando con la pareja entonces bueno pues empecemos a reconstruir una escena donde peleamos con nuestra pareja y solucionemos eso pero desde este momento antes de empezar hay que tener muy claro eso cuál es el defecto que vamos a meditar y lo segundo es que debemos tener también muy claro cuál es la escena o el contexto donde apareció ese defecto entonces uno dice bueno voy a meditar este defecto y voy a meditar esta pelea cuál la que tuve en tal lugar en tal época en el paseo en la casa cuando hablamos del mercado y peleamos por el mercado ahí ahí esa es la escena que voy a meditar y listo lo voy a tener muy claro y ya una vez tengo claro tanto el defecto como la escena que voy a meditar me va a rendir muchísimo porque es bueno que sepamos que en estos procesos de la meditación los defectos van a generar un proceso que vamos a llamar autodefensa ellos se van a depender y cómo se van a depender cuando vamos a meditar nos van a poner a imaginar otras cosas nos van a poner a jugar nos van a hacer hasta que nos coja el sueño pero nosotros podemos evitar eso teniendo ya claridad sobre tanto el defecto como la escena como le comentaba ahorita al compañero Iván si de pronto nosotros sentimos por alguna razón que se nos dificulta reconstruir la escena anótenla traigan una agendita o en una hojita de su celular anoten la escena ¿listo? y una vez ya la tengamos claro vamos a empezar el ejercicio ¿listo? bueno muy bien bueno voy a mirar por acá si de pronto hay alguna inquietud y empezamos Lucy por aquí también nos acompaña Andrés Felipe también por acá nos acompaña hola Andrés ¿cómo estás? Katy también buenas noches hola Katy ¿cómo estás? José Edgar también saludándonos desde México Andrés nos dice o sea que yo puedo matar todo el tiempo los jokes pues claro esa es la idea Andrés esa es la idea que a cada momento a cada instante que tengamos podamos empezar a hacer ya sea si no estamos por ejemplo meditando a cada ratito en auto observación podemos estar eliminando los defectos pero si tenemos tiempo libre a cada momento podemos estar reconstruyendo escenas y elimina y elimina y elimina eso sería lo mejor y después hacer una meditación pequeña puede ser sí claro puede por ejemplo hay otro ejercicio que vamos a explicar en el curso que es la regresión del día donde todo el día uno está eliminando efectos y en la noche uno reconstruye las escenas vividas en el día para terminar de rematarlos podríamos decirlo así por acá nos dice Raúl te escucho con audífonos se escucha un poco eco saludos ok espérame déjame cerrar por acá el lugar donde listo espero que ya haya mejorado el eco listo muy bien entonces ahora sí vamos a empezar yo lo estoy haciendo todo el tiempo me han dicho que he cambiado harto todo el mundo bueno excelente Andrés que te estén sirviendo estas herramientas porque ese es el objetivo y esas son una de las cosas que a uno más lo motiva los cambios que uno pueda realizar listo ahora sí vamos a empezar nuestra práctica de meditación reflexiva para empezar entonces vamos a buscar un lugar ojalá ya estemos de pronto en un lugar cómodo puede ser el lugar donde estamos sentados donde estemos acostados no hay ningún problema y vamos a empezar a hacer nuestro cierre vamos a hacer el canto del Belilín y vamos a hacer el círculo mágico les recuerdo que esta semana curiosamente el día de ayer realizamos esta conferencia donde explicamos que el Belilín es un canto para alejar las energías negativas del ambiente y el círculo mágico pues nos va a ayudar a que esas energías negativas no entren al lugar donde nos encontremos entonces vamos a empezar a hacer nuestro canto del Belilín 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 tan fuera de salvación quisiera estar junto a ti el materialismo no tiene fuerzas junto a mí Belilín Belilín Amfora de salvación quisiera estar junto a ti el materialismo no tiene fuerzas junto a mí Belilín 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 Amfora de salvación quisiera estar junto a ti el materialismo no tiene fuerzas junto a mí Belilín 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 bueno es el canto mántrico del Belilín que nos ayuda a alejar las energías negativas del ambiente ahora vamos a hacer el círculo mágico ¿listo? bueno Padre mío Señor mío y Dios mío te pido humildemente si es tu voluntad le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo para que trace un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre las fuerzas del mal intercesor elemental intercesor elemental intercesor elemental trabajad en el nombre del Cristo por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo bueno les recuerdo que la explicación de este círculo mágico lo vamos a encontrar en la conferencia que dictamos el día de ayer que ustedes pueden revisar obviamente en nuestro canal de Facebook y de YouTube de conferencias conocimiento de sí mismo o conocimiento de sí mismo en vivo ¿listo? bueno muy bien ahora sí vamos a empezar a entrar en materia vamos a hacer una pequeña súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina para que por favor nos ayuden a comprender ya en este momento cada uno de nosotros tiene que tener muy claro cuál es el defecto y la escena que va a meditar ¿listo? para que desde el inicio vayamos entrando como en contexto y los defectos no nos hagan perder tiempo bueno entonces empecemos a hacer nuestra súplica un ejemplo de súplica o de petición puede ser el siguiente Padre mío Señor mío y Dios mío Madre Divina con mucha humildad les pido que me asistan en esta práctica de meditación reflexiva me ayuden a meditar y a comprender este defecto psicológico que quiero reflexionar que quiero estudiar sacarle toda la sabiduría para dejar de volverme esclavo a estos defectos psicológicos para que no vuelvan a manipular mi centro motor mi mente mi emoción mi instinto y mi senso por favor dame la capacidad de reconstruir esta escena para poder comprender mis errores por favor asistidme ayudadme e iluminadme bueno muy bien entonces ya habiendo hecho nuestra petición vamos a hacer una relajación vamos a hacer una relajación de la parte emocional y de la parte mental entonces como se hace este proceso lo vamos a hacer a través de un ejercicio de respiración y escuchando hacia lo lejos listo entonces vamos a empezar a respirar profundamente por nuestra nariz entonces inhalamos muy suavemente inflando el estómago inhalamos retenemos el aire imaginando que este aire se va moviendo por nuestra parte emocional por nuestro estómago y exhalamos el aire muy suavemente una vez más inhalamos inflando el estómago retenemos el aire exhalamos de nuevo inhalamos retenemos el aire exhalamos retenemos el aire exhalamos bueno ahora vamos a hacer un ejercicio de relajación mental este proceso de relajación mental lo vamos a realizar a través del oído entonces vamos a tratar de escuchar hacia lo lejos sin identificarnos con lo que vayamos a escuchar listo entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar a agudizar nuestro oído primero vamos a tratar de escuchar los sonidos cercanos a donde nos encontramos los sonidos de la habitación del apartamento de la casa del lugar donde nos encontramos no nos identificamos simplemente lo escuchamos y tratamos de escuchar otro sonido ahora vamos a tratar de escuchar a lo lejos del recinto donde nos encontramos ya puede ser hacia la calle hacia la vecindad vamos a tratar de escuchar los sonidos del exterior sin identificarnos escuchamos un sonido luego tratamos de escuchar otro más lejano ahora por último vamos a escuchar lo más lejos posible sin identificar sin tocar con la lengua interna bueno muy bien Por último vamos a hacer un ejercicio de relajación física Vamos a relajar nuestro cuerpo físico a través de la imaginación ¿Listo? Bueno En este caso con el poder de nuestra imaginación Vamos a tratar de sentir todo nuestro cuerpo físico Vamos a empezar a sentir y a relajar nuestra pierna derecha Entonces con el poder de nuestra imaginación Vamos a tratar de sentir nuestra pierna derecha Tratemos de sentir el pie derecho Los cinco dedos del pie derecho No los movemos, simplemente los sentimos y los soltamos, los relajamos La planta del pie derecho El tobillo El borde interno, externo, talón Dorso del pie Visualizamos todo nuestro pie derecho El tobillo derecho Y desde el tobillo visualicemos la pantorrilla, la canilla Tintamos ahora la rodilla, la rótula Visualicemos nuestro muslo, nuestro hueso femur, todos los músculos que acompañan nuestra pierna derecha Y ahora sí visualizamos toda nuestra pierna derecha Completamente suelta y relajada Vamos ahora a visualizar nuestra pierna izquierda Listo, con el poder de nuestra imaginación vamos a sentir nuestro pie izquierdo Sintamos los cinco dedos del pie izquierdo Visualizamos y sentimos la planta del pie izquierdo El talón El borde interno El borde externo Vamos a visualizar El dorso del pie izquierdo El tobillo Desde el tobillo visualicemos todo nuestro pie izquierdo Completamente suelto y relajado Y desde el tobillo visualicemos ya toda la pierna La canilla La pantorrilla Visualicemos la rodilla La rótula de la rodilla Y visualicemos todo nuestro hueso femur Nuestro muslo Simplemente lo sentimos Lo soltamos Hasta que llega a la unión con la cadera Vamos a relajar nuestra cadera Visualicemos la cadera del lado izquierdo La cadera del lado derecho Visualicemos ahora nuestro centro sexual Visualicemos nuestras nalgas Las soltamos Las relajamos Visualizamos la espalda baja También Visualizamos nuestro estómago Empezamos a visualizar ahora Subiendo nuestro estómago Vamos visualizando nuestros pulmones La espalda media También la vamos soltando Vamos subiendo hacia la altura del corazón También vamos visualizando nuestra caja toráxica Nuestro pecho También lo soltamos Lo relajamos Las costillas Y ahora vamos a visualizar la espalda alta A la altura de la clavícula De las paletas también llamadas Los hombros Y visualizamos todo nuestro tronco Completamente suelto y relajado Ahora vamos a visualizar nuestro brazo derecho Entonces con el poder de nuestra imaginación Vamos a visualizar nuestra mano derecha Vamos a visualizar los cinco dedos de la mano derecha La palma de la palma de la mano derecha El dorso, la muñeca El antebrazo también Lo vamos visualizando Sintiendo hasta sentir el codo Y del codo vamos a visualizar nuestro hombro Visualizamos como se relaja el brazo derecho Y la unión con el tronco Que también ya venía relajado Ahora visualicemos nuestro brazo izquierdo Relajemos el brazo izquierdo Para eso tratemos de sentir los cinco dedos De la mano izquierda Como se sueltan, como se relajan La palma de la mano izquierda El dorso de la mano izquierda La muñeca izquierda El antebrazo El codo Y del codo visualicemos todo nuestro brazo Hasta llegar a la unión con el hombro Visualizamos todo nuestro brazo izquierdo Completamente relajado Igual que nuestro brazo derecho Igual que nuestro tronco Que nuestras piernas Que nuestra cadera Solo nos falta relajar la cabeza Entonces visualicemos ahora nuestra garganta Visualicemos nuestra nuca Empecemos a visualizar todo nuestro cráneo Visualicemos también nuestro maxilar inferior Los dientes del maxilar inferior Nuestra lengua El maxilar superior Los dientes del maxilar superior El paladar Visualicemos todos los músculos de nuestro rostro Visualicemos nuestras mejillas Nuestros pómulos Nuestras cejas Oídos Ojos Visualicemos ahora nuestro cerebro Y todos los órganos internos Que hay dentro de nuestra cabeza Los visualizamos Los soltamos Los relajamos Visualizamos nuestra cabeza Nuestros brazos Nuestro tronco Nuestras piernas Completamente relajados Tranquilos Muy bien Ahora si Vamos a empezar Nuestro ejercicio De meditación Entonces en este proceso De meditación Vamos a hacer el esfuerzo De empezar a reconstruir Una escena vivida ¿Cuál? La que ustedes quieran La que ustedes quieran meditar ¿Listo? Me dicen que se escucha un poco de eco Bueno Listo Entonces como les iba comentando Vamos a reconstruir una escena vivida Algo que sucedió Tratemos de reconstruir En este momento El inicio De esta escena El nudo Y el desenlace Y que es importante Que mientras vamos haciendo este ejercicio Vamos a dividirnos entre observador y observado Y cada detalle Que nosotros vayamos eliminando Le vamos Bueno Cada defecto que vayamos observando Le vamos a pedir Madre divina Elimíne me este yo Eso es muy importante ¿Listo? Algo también importante Que es lo que vamos a hacer Y que nos va a ayudar A profundizar un poco Sobre Sobre estos yo Cuando descubramos un detalle Entonces le vamos a preguntar ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Estas preguntas Nos van a ayudar A encontrar Nuevos detalles ¿Listo? Entonces no solo va a ser Descubrir el detalle Y eliminarlo ¿Listo? Entonces nos vamos a basar en esto ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Ahora Miremos El ejercicio Ya partiendo De que el objetivo Es reconstruir una escena Vamos a tratar De descubrir Los primeros Tres detalles De el defecto ¿Si? Solo Hoy por el ejercicio Vamos a empezar A hacer un listado Por eso Si de pronto Tienen la posibilidad De anotar Sería mucho mejor Para hacer el trabajo Muchísimo Más ordenado Entonces Vamos a Reconstruir la escena Y vamos a descubrir Tres detalles Por ejemplo Otro ejemplo Les voy a proponer Digamos que queremos Estudiar el yo De la pereza El defecto aplazador Escribir la escena Y anotar Vuelvo y les digo Es bueno Que anoten En una agendita En un papelito Esos detalles Porque de cada uno De ellos Vamos a empezar A profundizar ¿Listo? Entonces vamos a A darle Bueno Yo creo que Unos tres minuticos Para que Nos dé el tiempo De pronto Para escribir La escena Y ir Sacando Como aparte Los tres detallitos Como mínimo Pero vuelvo y les digo Si alcanzan a sacar Cuatro, cinco, diez Mucho mejor ¿Listo? Vuelvo y les recuerdo Algo importante Cada detallito Que vayamos descubriendo Lo vamos a eliminar Con la petición Madre divina Elimíneme este defecto O madre divina Elimíneme este yo Y sigo reconstruyendo La escena Pueden ser defectos De la parte mental O de la parte emocional O de la parte motriz ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Por tres minuticos Recuerden simplemente Estamos haciendo El listado De los detalles Que afloraron ahí ¿Listo? La idea es que Como mínimo Descubramos tres Aunque sé Que hay personas Que son más diestras Que pueden llegar En ese momento A encontrar Cinco, diez Veinte Bueno Los que ustedes Alcancen a reconstruir En esos tres minuticos Está bien Pero como mínimo Para el ejercicio De hoy Como mínimo Tres Veo O . Sip Gracias. Gracias. Si ya han encontrado sus tres detalles, no importa, traten de buscar otro, el cuarto, el quinto, el sexto, todos los que pronto alcance en estos tres minutitos. Bueno, muy bien. Listo, una vez ya hayamos encontrado nuestros primeros tres detalles, ahora es donde vamos a empezar a profundizar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a empezar a profundizar? La idea es que al primer detalle que nosotros hayamos descubierto, vamos a tratar con el poder de nuestra concentración, vamos a tratar de reconstruir y de encontrarle tres detalles a ese primer detalle. Para que de pronto ustedes lo entiendan. En el ejemplo que les propongo, otro ejemplo que digamos queremos trabajar un defecto de la lástima de sí mismo. De pronto en un momento algo nos quedó mal y de pronto nos sentimos mal y sentimos que no podemos, que soy un mediocre. Por ejemplo, acá aparece el yo que se siente que es un mediocre, que es un fracasado. Entonces ese fue un primer detalle. El segundo es la rabia contra sí mismo y el tercero es las ganas de llorar. Un ejemplo. Entonces en el primero, donde uno se siente fracasado, va a tratar de encontrarle tres detalles al yo fracasado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues reconstruyo la escena y a través de estas preguntas del por qué, el para qué y el cómo voy a poder encontrar estos detalles. El por qué. El por qué nos ayuda como a entender la causa. Bueno, pero por qué, por qué, por qué, por qué. El para qué. Este para qué es muy bueno porque me permite comprender las consecuencias del para, a dónde me va a llevar. Y el cómo es el modo operandis de cómo el defecto me manipuló. Entonces vamos a poner un ejemplo. Podría encontrar un detalle con el por qué. Entonces, ¿por qué me siento así? Entonces, al reconstruir la escena, reconstruyo que me siento miserable porque los demás son mejor que yo. Entonces ahí puedo descubrir, ah, el yo de la competencia. Entonces, yo de la competencia, madre mía, matame ese yo. Entonces, fíjense ustedes cómo, el por qué me permitió descubrir ese yo. Y hasta ese yo de la competencia podría preguntarle, ¿y por qué soy? ¿Por qué quiero competir? ¿Por qué me siento? ¿Sí? Entonces, ¿por qué quiero sobresalir ante los demás? Ah, entonces, ah, otro detalle. Delirio de grandeza. Entonces ahí voy, lo descubro y lo elimino. Madre mía, matame ese yo. ¿Y por qué tengo ese estado de delirio de grandeza? Ah, porque nunca he podido sobresalir en, ah, bueno, entonces es un trauma que viene desde pequeño. Entonces ahí, escribo ese trauma. Madre mía, matame ese yo. Entonces, fíjense ustedes cómo, con esta pregunta, me empiezo a profundizar y a descubrir nuevos detalles. ¿Sí? En ese ejemplo que yo les estoy proponiendo. Con el para qué. El para qué también les va a ayudar a reconstruir nuevos detalles. Entonces, recuerden que el para qué tiene que ver con el efecto. Con lo que, ese efecto. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tengo estado de inferioridad? ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que la gente me tenga lástima. Entonces, ah, otro detalle. ¿Sí? Bueno, ¿y para qué? Para no hacer nada. Ah, entonces, con través de eso me vuelvo esperezoso. ¿Cierto? ¿Y para qué? Para que la gente me ayude. Ah, el yo dependiente. Entonces, fíjense ustedes cómo con estas preguntas tan sencillas, puedo empezar a descubrir. ¿Cómo? Recuerden que el cómo tiene que ver con el modo operandis. ¿Cómo fue el que el defecto me manipuló? Entonces, ¿cómo fue? Entonces, en este ejemplo que estamos proponiendo de la lástima a sí mismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue? Primero recordé. Entonces, ah, recuerda lo mal que le fue. Luego ese recuerdo me hizo sentir tristeza. Entonces, ah, mire tristeza. Y además, ¿cómo? Y después sentí ira. Ah, y después arranqué a llorar. Entonces, fíjense ustedes cómo con estas preguntas voy a empezar como a desglosar y a sacar todos estos detallitos que necesito descubrir. Y cada uno de esos detallitos que yo descubro, puedo eliminarlos. Cada detallito, madre, matame este yo. Y si quiero seguir comprofundizando, sacando más detallitos. Pues, en este caso, lo podemos seguir haciendo con el porqué, el paraqué, el cómo. Y poder empezar a sacar mucha sabiduría, mucha comprensión. Entonces, fíjense ustedes cómo a través de estas preguntas son básicas, sencillísimas. No podemos empezar a profundizar sobre cada uno de los detalles. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el primer detalle que descubrimos. Y a través de estas preguntas, vamos a empezar a profundizar sobre ellos. Y vamos a tratar de sacarle tres detalles a ese primer detalle que descubrimos. Como en el ejemplo que les acabé de proponer. ¿Listo? Entonces, ese va a ser el primer ejercicio. Vamos a dedicarle un tiempito para empezar a hacer ese proceso. ¿Listo? Espero que haya quedado claro. Vamos ahora a adentrarnos dentro de nosotros mismos. A empezar a mirar esos defectos. Empezar a profundizar. Empezar a comprenderlos. Esa es la comprensión. Se da a través de eso. Descarbar, descarbar. Y descubrir estos yoes que son los que nos están molestando. ¿Listo? Cada uno con el defecto que está meditando en este momento. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer el esfuerzo como mínimo de sacar tres detalles. Como mínimo. Si de pronto descubren cuatro, cinco o seis, mucho mejor. Pero por ahora, la tarea es como mínimo es encontrar esos tres detalles a través de estas preguntas. ¿Listo? Desde ya. Importante. Cada detallito que va llegando, le vamos pidiendo, Madre Divina, elimíne, Mestre. Sí, también podría ser porque tengo apego a ese despertador, a la plaza. Bueno. Ahí vamos a empezar a descubrir. A encontrar nuevos yoes. Y recuerden, nos estamos reconstruyendo esa escena. No nos estamos inventando yoes. Simplemente reconstruyendo lo que verdaderamente pasó. Ahí vamos a empezar a analizar y a descubrir nuevas cosas. No nos estamos inventando yoes. Claro. Bueno. Aquí vamos a empezar. Pero antes, nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora vamos a tratar con el poder de nuestra imaginación y el poder de nuestra concentración. Vamos a hacer el ejercicio y vamos a tratar de analizar ahora este proceso. Al segundo detalle que descubrimos, como de pronto lo podemos ver acá en pantalla, vamos a tratar de hacer lo mismo que hicimos con el anterior. Vamos a hacer segundo detalle, vamos a tratar de descubrir como mínimo tres detallitos. ¿Listo? Recuerden, el por qué o el para qué, vuelvo y le recuerdo, el por qué nos ayuda como a profundizar, a buscar la causa. Entonces, el para qué nos ayuda como a descubrir el efecto, las consecuencias. Entonces, por ejemplo, en el despertador, ¿para qué aplaza? Pues para que llegue tarde, para que después esté afanado. Para que tenga excusas, para que no cambie, para que siga siendo esclavo. Entonces, fíjense ustedes como ahí ya voy descubriendo fácilmente con una sola pregunta esos tres detallitos. El cómo, modo operandi del yo. Me hace sentir, me hace pensar, me hace moverme de tal forma, me hace ser iracundo. Todo, el modo operandi, y ahí puedo ya ir descubriendo detalle por detalle. Y la idea es que como mínimo, vuelvo y les digo, como mínimo, en este lapso de tres minuticos que vamos a hacer el ejercicio, descubramos como mínimo tres detalles. Sé que podemos descubrir muchos más, pero como mínimo tres detalles. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. Cada detallito que vayamos descubriendo, madre mía, mántame este yo. Y ahí seguimos profundizando, madre mía, mántame este yo, y seguimos profundizando. ¿Listo? ¿Listo? Gracias. 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 Recuerden, es importante que a cada detallito le vayamos pidiendo Madre Divina Eliminame este yo. Es muy importante. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, muy bien. Listo. Vamos a seguir con nuestro ejercicio. Vamos a tratar ahora de analizar la tercera columna. ¿Listo? Ese es el ejercicio que nosotros vamos a realizar a partir de este momento. Si ustedes se dan cuenta, a través de estas preguntas es muy sencillo descubrir nuevos y nuevos y nuevos detalles. Entonces, vamos a hacerlo con mucha concentración. Vamos a profundizar sobre estos tres detalles. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Cómo? Y si alcanzamos, si nos queda más tiempo y alcanzamos a descubrir otros detalles, de igual los podemos dejar agendados porque sobre ellos podemos seguir reflexionando. Reflexionando. ¿Listo? Entonces vamos a darle otros tres minuticos tratando de descubrir como mínimo, vuelvo y les digo, tres detallitos. Gracias. Vamos a darle otros tres minutos. Gracias por ver el video. 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 Ya empezamos a conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Pero, les quiero comentar que uno puede seguir profundizando sobre cada uno de los detalles. Por eso, ahora el siguiente ejercicio va a consistir en que vamos a tratar a ese nuevo detalle. Bueno, bueno, voy a tratar de hacerlo un poquito más grande. Listo, listo. Muy bien. Dentro de la lástima de sí mismo, dentro de la lástima de sí mismo está la competencia. Dentro de la competencia está el yo no puedo, otro detalle. Y dentro de la lástima está el que quiere que le ayuden. Entonces, ahora, a ese primer detalle, vamos a tratar de encontrarle tres detalles nuevos. Listo, fíjense ustedes, fíjense ustedes, estos defectos psicológicos, estos yoes, estos defectos psicológicos, se terminan convirtiendo como en una ramificación como a legiones. Y hoy, a través de este ejercicio de meditación, vamos a tratar de descubrir los detalles de los detalles. ¿Listo? Entonces, vamos a dedicarle un tiempito. Vamos a dedicarle, para descubrir estos nuevos tres detalles, del primer detalle, ya empieza a volverse un poco más complejo. Pero, a través de las preguntas del por qué, el para qué, el cómo, a través de estas preguntas tan sencillas, vamos a encontrar muy fácil esos detalles. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de descubrir, ahora, del, vuelvo y le recuerdo, del primer detalle, acá por ejemplo, están como enumerados, ¿no? Para que de pronto lo veamos un poquito mejor. Entonces, del detalle 1, que fue el que ya descubrimos, ya sacamos nosotros tres detalles. Entonces, del 1, 1, vamos a tratar de sacar el 1, 1, 2, perdón, el 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3. ¿Listo? Entonces, a ese detalle, el detalle, tratemos de sacarle tres detallitos. Y después de que hagamos eso, pues, vamos a pasar al detalle número 2, a tratar de descubrir otros tres detallitos. Y luego, al detalle 1, 3, le vamos a tratar de sacar otros tres detallitos. ¿Listo? Pero bueno, vamos en orden. Vamos a empezar primero por acá. Vamos a seguir profundizando. Espero que haya quedado claro. Vamos a seguir profundizando ese primer detalle que descubrimos. Por ejemplo, ya descubrimos 9, ¿no? Entonces, del primero de esos 9, vamos a profundizar. ¿Listo? Importante. Cada detallito que vayamos descubriendo, le vamos a ir pidiendo a la Madre Divina que lo elimine. ¿Listo? Entonces, vamos a darle, a tratar de descubrir esos tres detallitos. Esos tres detallitos que nos ayuden a profundizar cada vez más. ¿Listo? Entonces, hagámoslo. Bien concentraditos. Si quieren, los podemos ir anotando. Eso es importante, irlos anotando. Si los tenemos en la mente, bueno, no hay ningún problema. Si los tenemos en la mente, bueno, no hay ningún problema. Si los tenemos en la mente, bueno, no hay ningún problema. Si los tenemos en la mente, bueno, no hay ningún problema. Solamente, la gente puede acirte a la mente, bueno. ¿Debergan uno de los me dah dos? ¿Subtopeda? Gracias por ver el video. 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 Entonces hay veces donde es una bobadita, algún detallito, algo que uno lo está molestando y cuando uno comprenda eso pues esa molécula como que se disuelve. Entonces como esa piedrita en el zapato que tenemos que sacar. Entonces encontrando estos detallitos los vamos a ir encontrando. ¿Listo? Recuerden, esas palabras son muy importantes. El por qué, el para qué, el cómo. ¿Listo? Eso nos va a ayudar bastante a profundizar sobre la temática. Bueno, entonces vamos a hacerlo. Esperen un segundito. Qué pena con ustedes. Vamos acá. Entonces ya saben, al segundo detallito le vamos a encontrar los tres detalles a través de las preguntas del por qué, el para qué y el cómo. ¿Listo? Vamos a hacerle bien concentraditos. Nos vamos a dar cuenta que el tiempo sí nos alcanza, pero tenemos que estar bien concentrados para hacer el ejercicio. Vamos a dar cuenta que el tiempo sí nos alcanza, pero tenemos que estar bien concentrados para hacer el ejercicio. Vamos a dar cuenta que el tiempo sí nos alcanza. ¿Listo? Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a coger al tercer detalle que nosotros descubrimos. ¿Listo? Del primer detalle al 1.3 vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a tratar de encontrarle tres detallitos. ¿Listo? En este corto tiempo, bien concentraditos, a ese tercer detalle tratemos de encontrarle tres. A través de las preguntas del por qué, el para qué, el cómo. Esos van saliendo facilito. Hay veces donde uno no sabe cómo se llama el yo, pero uno puede escribir la frase, emoción negativa por tal cosa. Listo, no importa. O sea, podemos escribir ese detalle de esa forma. No necesariamente tenemos que darle el nombre porque muchas veces no lo sabemos. Ya después vamos a entender cuál es, pero por ahora simplemente es como descubrir. ¿Listo? Descubrir dicho detalle. Entonces, bueno, vamos a hacerle. ¿Listo? Vamos a tratar de descubrir los tres detallitos del tercer detalle del primer. Bueno, esto parece un trabalenguas, pero que me vayan entendiendo. ¿Listo? Vamos con los siguientes tres. Recuerden, cuando sientan que no los encuentran, ahí están las preguntas. Ver por qué, el para qué. El cómo, el qué sería lo consciente. ¿Listo? Estas preguntas son muy importantes. Ahí, con ellas, vamos a poder encontrar más detalles. El cómo, el cómo, el qué sería lo consciente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces ahora vamos a profundizar sobre esos tres que descubrimos, vamos de igual forma a sacarle otros tres al primer detalle del segundo detalle, o sea al 2.1. Eso espero que me estén entendiendo, espero que no lo sientan como muy complejo, verdaderamente es muy sencillo, simplemente estamos tratando de descubrir más detallitos de esa escena. Hay veces donde uno siente que como que no avanza en la meditación, que no ve más detalles, pues bueno este es un ejercicio donde uno puede profundizar todo lo que ustedes se imaginan. Entonces vamos a darle bien concentraditos, vamos a tratar de descubrir ahora los tres detalles del segundo detalle que descubrimos. ¿Listo? Entonces vamos a darle otros, bueno vamos a, para que alcancemos a terminar el ejercicio, vamos a ponerle dos minuticos para que nos podamos concentrar más. ¿Listo? Entonces vamos a hacerle bien concentraditos, tratemos de sacar los tres detalles del segundo detalle. ¿Listo? Entonces vamos a hacerle bien concentraditos, tratemos de sacar los tres detalles del segundo detalle. Entonces vamos a hacerle bien concentraditos, tratemos de sacar los tres detalles del segundo detalle. Entonces vamos a hacerle bien concentraditos, tratemos de sacar los tres detalles del segundo detalle. Entonces vamos a hacerle bien concentraditos, tratemos de sacar los tres detalles del segundo detalle. Al segundo, al segundo detalle. ¿Listo? Bien concentraditos, bueno el segundo detalle del segundo detalle. ¿Listo? Bien concentraditos, vamos a tratar de encontrar, igual recuerden que ustedes pueden utilizar todo el tiempo que quieran, es por el proceso del tiempo que tenemos acá en Facebook para que no se nos alargue tanto la práctica. Vamos a recortarles un poquito el tiempo de reflexión, pero recuerden que ustedes en su tiempo libre pueden seguir haciendo este ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a darle, igual las preguntas o inquietudes que ustedes van teniendo las pueden ir dejando en los comentarios. Y ahorita pasamos a resolver las inquietudes. ¿Listo? Entonces tratemos de reflexionar un poco. Gracias. 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 Listo. Muy bien. Y ahora vamos a pasar al tercero, al tercer renglón. ¿Listo? Ya para terminar el otro lo vamos a dejar por motivos de tiempo, lo vamos a dejar de tarea, pero vamos a terminar acá con el tercer detalle del segundo detalle. ¿Listo? Entonces vamos a tratar, recuerden con estas preguntas del por qué, el para qué, el cómo, esas preguntas son muy sencillas pero son maravillosas para ayudarnos a profundizar sobre el tema para descubrir más detallitos. ¿Listo? Entonces vamos a concentrarnos para tratar de descubrir estos nuevos tres detallitos. ¿Listo? Importante, cada detallito que vayamos descubriendo le podemos ir pidiendo madre divina, elimineme este yo. ¿Listo? 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 Listo, muy bien Bueno, ya nos queda Por último, esta última parte Que serían los tres detalles Profundizar sobre cada uno de los tres detalles Del tercer detalle Pero ese lo vamos a dejar de tarea Porque se nos alarga mucho la práctica ¿Listo? Entonces ya ustedes con el tiempo Igual pueden seguir profundizando ¿Qué quiere decir seguir profundizando? Que a este nuevo le pueden sacar otros tres Y a este otros tres Y a otros otros tres Igual forma a este otros tres Y así sucesivamente Y a esos tres que salen otros tres Y así pueden seguir profundizando Y profundizando todo lo que quieran Hasta que lleguen a la comprensión Listo, recuerden que es el objetivo De seguir meditando Y por eso lo hablábamos en las recomendaciones Es hacer varias sesiones Hasta que llegue un momento Donde logremos esa iluminación De la que estábamos hablando Anteriormente Anteriormente ¿Listo? Así podemos avanzar en este camino Hacia el despertar de nuestra conciencia ¿Listo? Vamos a finalizar Agradeciendo a nuestra madre Y a nuestro padre Por habernos asistido en la práctica ¿Listo? Padre mío Madre divina Gracias por la asistencia Por la sabiduría Por la comprensión Que tuvimos haciendo este ejercicio Bueno Ahora sí Muchísimas gracias Por habernos acompañado Los dejo con esta pequeña frase La meditación Es el pan del sabio Y todos los días Nosotros tenemos que darle de comer A ese sabio interior Entonces bueno Muchas gracias Por habernos acompañado Los dejo también acá Con nuestras redes sociales Recuerden que Nos pueden seguir Por YouTube Nos pueden seguir Por Facebook Por Instagram Por Whatsapp Si quieren hacer parte De los grupos de Whatsapp Donde estaremos enviando Este documento En contados instantes A los grupos de Whatsapp Pues recuerden que Nos pueden escribir acá En la descripción del video Hay un link Que los va a redirigir A los administradores De los grupos de Whatsapp ¿Listo? Si tienen alguna inquietud La pueden ir dejando En los comentarios Voy a estar muy atento A mirar Que inquietudes De pronto surgieron Sobre el tema ¿Listo? Bueno Voy a revisar Por acá Que inquietudes hay Parece que sí Hay algunas inquietudes Bueno Dice Andrés Y después de hacer Unas meditaciones Pequeñas Puede ser Bueno Raúl nos dice Hola Te escucho con audífonos Ah bueno Eso ya lo habíamos solucionado Acá el audio Parece que está bien Ya lo revisamos Ya lo revisamos Y parece que Es tu dispositivo Bueno Andrés nos dice Yo lo estoy haciendo Todo el tiempo Me han dicho Que Ah bueno Edgar Por acá nos dice Para la meditación Tanto las meditaciones Y con las meditaciones También se puede hacer Con los ojos abiertos Sí, sí Bueno Esa meditación A veces es el orgullo A veces es el orgullo La autoconsideración La tristeza La que atrae Esas situaciones Dice Porque siempre Toda mi vida Me ha afectado Todo el trato frío De mi madre Y a veces siento Pena de ella Y otras veces Rencor Gracias Sí, claro Tienes mucho material De esas situaciones Vas a sacar Mucha Pero mucha Sabiduría Lo importante Es que Empieces a hacer Esos ejercicios Con varias Bueno Varias sesiones Hasta que Logres comprender Todo lo que Se estaba moviendo Importante Cuando uno va A meditar Esas situaciones No criticar Porque la crítica Inmediatamente Nos daña El juicio crítico Entonces Ahí es muy importante No criticar Sino Juzgarse a sí mismo No, esto es Debilidad emocional Yo no debo sentir esto Esto es lástima A sí mismo Esto es comparación No, eso Entonces Eso es lo que yo debo hacer Nunca ahí Es que no me dijo Es que me No, nada de eso Yo no estoy criticando A la otra persona La otra persona puede actuar Como quiera Pero son mis sentimientos Mis emociones Las que yo debo corregir ¿Listo? Si tenemos esa actitud Muy fácil Vamos a poder solucionar Esos conflictos Bueno Perfecto Nos dice Bueno Jesús por acá Nos dice Muchas gracias No a ti Jesús Por acompañarnos José Edgar También nos dice Muchas gracias Por su conferencia Dios lo bendiga Siempre En cualquier lugar Bueno Muchas gracias José Edgar De igual forma Para todos los presentes Bueno No siendo más No me queda más Que invitarlos A las prácticas guiadas Que estamos haciendo Por Google Meet Los links Para las prácticas guiadas Como las meditaciones Como las prácticas De viaje astral Como las prácticas Para despertar la intuición De mentalización Las estaremos enviando Estos links Los estaremos enviando A los grupos de WhatsApp Y recuerden Si quieren hacer parte De los grupos de WhatsApp Simplemente nos pueden escribir Por interno Y ahí estaremos enviándoles Toda esta información Bueno Ahora sí Si no siendo más Pues muchas gracias Por habernos acompañado Que estén muy bien Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video